Detalles del Momento Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento, gracias por esa su sintonía. Gracias por recibirnos en la intimidad de su hogar o de su oficina. Gracias por vernos también en Facebook Live en tiempo real y en nuestra plataforma digital de YouTube. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de aspectos turísticos desprendidos desde la autoridad portuaria del país. Vamos a estar hablando sobre el avance que tenemos en la propuesta de modernización en Corinto de nuestro más importante receptor de barcos, de desembarcos, de materia prima importante que entra por Corinto y estaremos para sus efectos hablando en el universo de todo lo que constituye la empresa portuaria nacional con su presidente ejecutivo, Virgilio Silva. De temas importantes que son infraestructurales y que contribuyen enormemente al desarrollo de la economía nacional. Pero mientras tanto, nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. No nos llamemos a engaños. Este 25 de febrero, un grupito de individuos se juntó en un microenanizado salón de Hispamer. Una librería que pasa a convertirse en centro político para dejar de ser centro de cultura, para aprovecharse de la simbología que 30 años después significó esa fecha en la vida política del país. Esas partículas oposicionistas desde hace rato vienen proyectando la idea que ellos pueden convertirse en la uno de hace 30 años y para sus efectos utilizan a algunos periodistas en los que nadie cree para imponer mediáticamente que son el esfuerzo de aquella unidad que entonces derrotó al FSA. Cuando esta estrategia nos la pintan como si se tratase de la unidad efectiva, lo primero que viene a mi mente es que estoy frente a otra monumental estafa por parte de estos individuos, porque simplemente no es cierto, porque nada de eso existe y tanto lo hacen que desde su propio interior ya les empezaron a lanzar pedradas. A estas alturas del juego, utilizar mediáticamente la simbología del significado del 25 de febrero de 1990 que marca la primera derrota electoral del FSLN, que además de esta acumuló otras tres que lo mantuvo en la llanura como oposición sin recurrir a golpes de Estado para la retoma del poder e insistir en algo que ya es historia, que ya fue escrito y que ni la Nicaragua de hoy, ni el Frente Sandinista de hoy, ni el Daniel Ortega de hoy, ni la oposición de hoy, que en realidad es oposicionismo, no tenía nada que ver con la realidad de nuestro actual presente. Antes, las causas por las cuales el Frente Sandinista perdió las elecciones fue por una guerra que devastó la economía, por líneas políticas que fueron el resultado de decisiones de nueve cabezas que representaban nueve gobiernos y donde estaban gentes que ahora se lavan las manos como si nunca hubiesen hecho nada y que representaron altísimos costos para una revolución que se desvió de sus valores por los cuales luchó y por los que mucho tuvimos que volver a las armas para rescatarla. Objetivo alcanzado con el tiempo porque ahora sí vivimos una revolución. Hay que recordar que el Frente Sandinista de aquel entonces era una organización de tendencias, cada una concebida como si se tratase de feudos que eran regidos, cada uno bajo la idea dominante de tres gobernantes que al final no establecía una línea coherente de administración pública, de manera que aunque aquel partido estuviese formado por una juventud embriosa y desembocada e ideológicamente bien formada, no tenía el bagaje político que le confiriera la madurez que ahora sí tiene y madurez que no existe en la acera de sus declarados enemigos de hoy. Por otro lado, el Daniel Ortega de hoy es otro. Nada tiene que ver con el coordinador de la Junta de Gobierno de 1979, ni con el presidente de 1984. Es más, me atrevo a decir que Daniel Ortega empieza a ser él mismo, a transformarse en lo que es hoy cuando después de la derrota electoral a manos de la 1, en el amanecer del 26 de febrero de 1990, da el primer paso, doloroso por supuesto, y acepta que perdió, teniendo en sus manos las cañas huecas y el Estado bajo su control, aspecto por el cual muchos que estábamos en aquella 1 creíamos que nunca sucedería. Mientras muchos en aquella 1 celebrábamos nuestra victoria y nos proponíamos dar el tiro de gracia al FSLN, pues éste comenzó a sentir el abandono de quien había sido su vicepresidente, de sus diputados, de sus ministros, de sus generales y directores de la policía, es decir, la clásica frase aquella de las ratas abandonando el barco que se hunde. Daniel Ortega decide entonces cargar sobre sus hombros a una militancia que despertó de su pesadumbre, cuando en la Plaza Omar Torrijos, en la Asamblea Nacional de Nicaragua, Daniel Ortega reactiva los espíritus caídos de su gente, cuando grita a voz en cuello y a los cuatro vientos que el sandinismo gobernaría desde abajo. Y así empezó la defensa de lo que su partido político llamaba las conquistas de la revolución. Y lo hizo lanzándose a las calles, levantando barricadas, paralizando el transporte, pero siempre por las reivindicaciones sociales y nunca para tumbarse al gobierno que adversaba, porque cuando Antonio Lacayo, que descanse en paz, le quiso entregar las llaves de la Casa Presidencial, Daniel Ortega le dijo que el FSLN volvería al poder, pero lo haría a través del mecanismo establecido constitucionalmente, las elecciones. Fue así que Daniel Ortega se echó a tuto al mismo FSLN, que otros que se jactaron de ser comandantes de la revolución y comandantes guerrilleros decían que hasta ahí llegaban, porque esa sigla, el FSLN, desde la cual murieron miles por la liberación de Nicaragua, había acabado y que era una M. ¿Te acordás, Henry Ruiz? Debo decir que encontrándome yo del otro lado, siempre me quedé esperando la desaparición del Frente Sandinista, pero la perseverancia de Daniel Ortega fue tan inagotable que hizo que sus enemigos se tuvieran que tragar su orgullo y después de Doña Violeta, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños tuvieron que hablar con él a la hora de definir políticas de carácter social y para negociar también reformas electorales donde la bancada sandinista, desde la oposición, era un verdadero poder y así poco a poco, a pesar de las derrotas de 1996 y del 2001, el FSLN, bajo el liderazgo siempre de Daniel Ortega, ganó las elecciones de 2006 para retomar la revolución que muchos que nos insurreccionamos contra el somocismo para derrocarlo queríamos y esa es la revolución que vivimos hoy en paz, en progreso, en desarrollo, en democracia plena y efectiva y eso es lo que seguiremos apoyando. Pero después del 2007, Daniel Ortega ha ganado dos elecciones más y se encuentra en un tercer periodo, pero desde que aquellos que robaron a montón que nos remangaron la vida, perdieron las elecciones otros de su misma especie que se proponen como una reedición de lo que fue la 1 de hace 30 años y que ahora se llama coalición nacional, llámese coalición nacional, mañana no se sabe cómo, ya intentaron fallidamente consumar el método más antidemocrático de acceder al poder a través del fracasado golpe de Estado y lo intentaron con el empuje y financiamiento del imperio norteamericano no, porque por la vía electoral no lo pueden hacer. Para desgracia de las miserias humanas de las que hablo, ellos lo único que representan es a la peor oposición que en la historia de Nicaragua haya tenido gobierno alguno. ¿Quieren ser un reflejo de lo que fueron las cabezas de aquellos 14 partidos políticos que conformaban la 1? No significa que esos 14 partidos tuviesen por membresía a multitudes, pero eso sí, sus dirigentes eran políticos de carrera y no políticos a la carrera como estos, que no piensan, que no saben lo que dicen y que son tan antipáticos que con solo verlos en foto estresan. La miseria humana está condenada al fracaso y solo porque la Constitución señala fecha en el calendario para las elecciones es que no vamos a ellas, porque si lo hiciéramos sería una madre sopapeada que de todas formas llegará, pero que tendrán bien merecida, porque no hacen más que jochar y jochar y jochar y si ya existe una repulsa más agresiva del sandinista de la calle contra ellos es porque se la han ganado y deberían tomar en cuenta esa realidad porque el rechazo va en aumento mientras cada día que pasa la gente que observa sus estupideces se queda esperando que exista en ellos algún mínimo de inteligencia de cacumen aunque sea un pedacito de cerebro que les indique que todo lo que hacen es percibido como un acto de bestialidad absoluta que indigna porque el principal planteamiento de estos asémilas es ser los solicitantes para que el imperio nos agredan con su cobarde política exterior y eso el nicaragüense que es muy nacionalista no lo perdona como tampoco perdona la barbaridad que a través de los crímenes de odio cometieron a partir del 18 de abril de 2018 situación que generó muertos y pérdidas económicas por las manos manchadas de sangre de quienes dicen ser demócratas al final termino concluyendo que lo peor que le pudo haber pasado a estas miserias humanas donde lo único que hay es un chacoatón de intereses personales es que su más grande exposición de pobreza la evidenciaron este 25 de febrero porque todos fueron los mismos rostros viejos y arrugados de siempre repitiendo como ayer y como ahora y mañana que el encuentro es para empezar con su utópica unidad y como gran cosa incorporan como novedad aunque como untándoselos a la fuerza al PLC y al PRD de Saturnino Cerrato y como si ya con eso sintiesen haber conquistado los cachos de la luna no es cierto que se hayan unido la tal proclama y manifiesto de unidad estampada en un papel que aguanta todo lo que le ponen y donde un palabrerío termina sin decir nada muy a lo cantinflas solo representa el fracaso de siempre y suponiendo solo suponiendo que por fin lo lograron me voy a permitir el recurso del lenguaje campesino para graficarlo esa unidad duraría lo que una mazorca de maíz en las tapas de un chancho porque cuando le llega el momento de la repartición de la red pública se acabó el jabón porque nadie de ellos aceptaría cuotas mínimas ninguno de ellos tiene interés por la presidencia porque sabe que ya la perdieron pero si lo tienen por las diputaciones y yo no veo al PLC aceptando cinco diputaciones que creo serían muchas no creo que la Kitty Monterrey acepte lo mismo no veo a Saturnino Cerrato aceptando igual cuota solo para que los del MRS o los empresarios de maletín o las vulgarazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Los veremos ciegos y chintanos, porque serán campeones invencibles para implementar aquello de ojo por ojo y diente por diente. Nadie se engañe con esos efectos políticos procurados a través de los mercenarios mediáticos. Y cuando lo expreso no es solo por la indiferencia del ciudadano contra estos salvajes aquí en Managua, sino porque esto es lo que sucede en todo el país donde nadie los quiere ver ni en pintura. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso conversamos con Virgilio Silva de la Propuesta Turística desde la Administración de Puertos de Nicaragua. Quédese con nosotros. Amigos televidentes de Detalles del Momento, gracias por estar con nosotros en esta sintonía nacional. Teníamos rato de no tenerlo, el hombre por sus múltiples ocupaciones se nos convirtió de repente en una especie de pescado lucio. Pero aquí está, tenemos a Virgilio Silva, nuestro buen amigo, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional. Hombre que está haciendo muchísimo, expandiendo ese proyecto en El Salvador Allende del que vamos a iniciar hablando de él. Pero, Virgilio. Muchas gracias, hermano. Te veo siempre fresco. A este gran programa. Siempre fresco. Escucha todo el pueblo de Nicaragua. Gracias, hombre, gracias. Me alegra que estés sintonizado con él. Siempre, siempre. Bueno, las noticias de esta semana marcaron en alto relieve lo que estás haciendo en El Salvador Allende. Lo que está haciendo en nuestro gobierno. En esa locura que vos empezaste hace muchos años y que creyeron iba a ser irrealizable. Nos trataban de locos en aquel momento. Pero con el apoyo de nuestro gobierno, el compañero presidente, la compañera Rosario, pues, lo hicimos realidad. Algunos amigos que te conocen, que son cercanos a vos, que me los he encontrado en El Salvador Allende, me dicen, fíjate que aquí, en este lugar, ¿a dónde estamos? Virgilio ponía una champita. Cierto. Y se ponía a locurarme. ¿Te imaginabas? Decía, esto y esto y esto y esto. Y que te miraban raro, decían. Me decían que estábamos locos por la idea que estábamos pensando desarrollar, pero fue un sueño que se hizo realidad. Y ahora seguimos avanzando. Y no termina de crecer. Hablamos de lo nuevo. Correcto. Estamos ahí viendo ahorita, no sé si viste en la semana pasada, la inauguración de un bus turístico. Tenemos en Control Master listo para, y en punta, para ser proyectado este importante reportaje sobre lo nuevo que existe en El Salvador Allende, sin duda alguna. Y lo que estamos haciendo también ahorita. Y lo que se está haciendo ahorita. Veamos. Corre video. Con mucha alegría, los niños que visitaron el puerto Salvador Allende estrenaron los nuevos, coloridos y modernos juegos infantiles que se inauguraron este fin de semana en la cuarta etapa. La inversión fue de más de 30 mil dólares, con fondos de EPN y UNITEC. Llegó al puerto lo que tanto esperaban los visitantes nacionales y extranjeros. El bus turístico Salvador Allende Tour, que recorrerá las cuatro etapas del puerto y además viajará por varias zonas de Managua, incluyendo hoteles. Tiene un recorrido de, va a llegar hasta Plaza Inter. Luego viene sobre todo a la avenida Bolívar y hasta llegar al puerto Salvador Allende. El objetivo es atraer más turistas al puerto y así lograr un turismo más amplio. Verdad, las tarifas las tenemos entre 50 Córdoba a 20 Córdoba para niños y 10 dólares para los turistas extranjeros. Tenemos pensado ampliarnos lo que es Granada, San Juan del Sur y trabajar directamente con el turismo, con el turismo nacional y el turismo internacional. Mientras el turista va a bordo puede disfrutar de riquísimas bebidas en un ambiente festivo. El puerto siempre se destaca por eso, por estar innovando, por el bien de la familia. Así que felicidades a la empresa portuaria, al puerto Zapador Allende y esa alianza siempre en constante búsqueda de lo mejor. Es muy interesante porque otra manera de recrearse aquí en el puerto Zapador Allende y lo mejor de todo el recorrido que va a realizar para la familia. Es para todas las familias, es lo más bonito y es algo novedoso también, que por lo general en la capital no lo miramos, lo miramos en otro lugar como el León. Y aquí pues primera vez está súper genial, muy recreativo también para todas las familias. Felicitamos a la empresa portuaria, al pueblo nicaragüense por este proyecto tan importante. Eso indica que hay estabilidad y hay seguridad, es importante para el turismo. La novedosa adquisición tiene un costo de más de 18 mil dólares, inversión de TransTour NC, una empresa cubana nicaragüense y el puerto Salvador Allende a través de EPN. Amigos televidentes, la nueva propuesta en El Salvador Allende por parte de la empresa portuaria nacional. Virgilio, contanos sobre esta idea. Nosotros veníamos valorando, por la noche la población se iba tipo 8, 8 y media, la mayoría de la gente que llega al puerto porque no tenían medio para transportarse y tenían que caminar hasta la rotonda Hugo Chávez. Entonces nosotros venimos valorando eso para ver si preparábamos un bus, verdad, para que movilizara a esa población no solamente hasta la rotonda Hugo Chávez, sino a la rotonda Rubén de Ríos y más adelante hasta llegar allá a la rotonda Galería. Entonces eso es lo que estábamos valorando ya, el domingo iniciamos y se hicieron como 5 viajes y la gente está muy contenta porque ya se pueden ir a las 10, 11 de la noche. Pero uno no es suficiente, estamos preparando dos más para el próximo mes ya tenerlo en disposición y darle mejor atención a los 150 mil turistas que llegan mensualmente al puerto Salvador Allende. Bueno, yo estaba pensando que esto era una propuesta generalmente focalizada para el turista internacional, pero realmente aquí es para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Pues las criaturas se mirarían en ese gran bus viendo desde arriba. Así es, eso es una maravilla. Además que ya tenemos en la parte trasera del bus se le hizo un barcito. Ahí te venden gaseosa para niños, cerveza para los adultos y ahí puedes pasar por todo Managua tomándote tu cerveza. ¿Y cuál es el recorrido que va a ser? Bueno, desde el Salvador Allende, todo lo que es la avenida de Bolívar a Chávez, llegamos hasta la UCA, después llegamos a la rotonda Rubén de Ríos y retorna nuevamente ahí por la Ticapa hacia el puerto nuevamente. Pero estamos ya haciendo un programa de visitar lugares como la Loma de Ticapa, que hay unos parques ahí muy lindos, ¿verdad? Y también ya está trabajando mercadeo para visitar los hoteles, ¿verdad? Y pasar a hacer un recorrido tipo 8 o 9 de la noche para que los turistas extranjeros lleguen al puerto y tipo 2 o 3 de la mañana irlos a dejar nuevamente. Para darle más seguridad, porque eso es importante. Que tenga confianza y la seguridad que tenemos en el puerto es única. Entonces estamos tratando de mejorar eso y yo creo que en poco tiempo lo vamos a lograr con los otros dos buses que estamos preparando. ¿Y eso va a ser de qué hora a qué hora? ¿Qué va a ser todos los días? ¿Cuál va a ser el precio? Sí, hay un programa de atender de jueves, viernes, sábado y domingo a partir ya de las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y los otros días ya con los próximos buses que vienen vamos a atender los lunes, martes y miércoles a partir de las 2 de la tarde. Y otro elemento que capté en el reportaje, pusieron nuevos juegos para niños en la etapa esta de los restaurantes. De la cuarta etapa, sí. Eso fue un convenio que realizamos con los compañeros de UNITEC. Se compraron dos juegos para niños y eso está trayendo no solamente a los niños, sino también a la gente que va a llegar a consumir en esos restaurantes como es Marbella, el restaurante San Martín. Y ahorita estamos ya negociando con otras agentes que quieren poner también una pizzería, una pizzería en la cuarta etapa. Y eso para nosotros nos llena de satisfacción porque esperamos, de acuerdo al programa que tenemos, que a finales de este año los 6 restaurantes que no se han utilizado ya tenerlos en operación. Ya los tienen proyectados, ya hay futuros clientes. Ya estamos trabajando en eso, solo falta poner el piso, el chelorrazo y la parte eléctrica. Estamos trabajando en eso. ¿Y qué hay de aquella última etapa que cuando uno llega ahí, yo le decía... Estuve con mi familia y me tomé unas fotos, las puse en Facebook, un primo hermano que está en Canadá, me preguntó en qué país me encontraba, que si había salido. No le digo yo, esta es una etapa nueva del Salvador Allende que vos visitaste, me dice, parece Europa. ¿Qué hay de nuevo ahí? El año pasado vino un grupo de solidaridad a nuestro país y los llevamos nosotros al puerto y ahí venían europeos, latinoamericanos, centroamericanos y se quedaron sorprendidos. Decían que ni en Europa ni en Latinoamérica había algo tan bonito como aquí en nuestro país. Un lago en la ciudad y un desarrollo turístico en la ciudad. Y ese espion de la alegría le sorprendió porque de noche se transforma y con la luna, eso es impresionante. Ahorita estamos ya negociando la construcción de dos kioscos grandes donde vamos a tener un piano bar para las personas que quieran aprender a piano. Ahora vamos a tener un profesor ahí y esperamos tenerlo listo en 90 días. Estamos trabajando y en eso ya estamos contratando a la persona que lo va a construir y esperamos inaugurarlo en 90 días. En la parte del espigón. En la parte del espigón al final. ¿En la punta? En la punta y en el codo. Son dos lugares grandes. Entonces, ahí estás invitado ya desde ahorita para que disfrutemos ese día de la inauguración de esos lugares que va a traer más turistas. ¿Y hay suficiente terreno todavía? Sí. Aquí había hablado de un hotel de cinco estrellas, de un centro de convenciones. Dentro del plan maestro tenemos ahí que vamos a tener una marina, vamos a tener también ese lugar de juegos para motos acuáticas, vamos a desarrollar un hotel que ya estamos negociando con el IPCM, con el hotel Holiday Inn y con otro italiano, Franco Peloso, que está construyendo también un hotel al lado de Tola. Y quedó encantado porque fue a visitar el lugar y dice que él va a apoyar también en la inversión del hotel. Así que esperamos que eso sea posible. Estos 13 restaurantes ya los estamos, los últimos seis, preparando. Se les está poniendo el piso, se les está ya trabajando lo que es el cielo raso y el sistema eléctrico para que los posibles candidatos comiencen a utilizarlo y ya al final de este año estar todos los restaurantes operando. Y estás componiendo el acceso. Definitivamente ya la primera entrada ya está lista y ahorita estamos ya por finalizar lo que es la segunda entrada. Ya tenemos puestos lo que es las primeras columnas y yo creo que en unas tres semanas ya lo tenemos instalado. Estamos instalados, estamos haciendo lo que es la oficina, la parte de en medio de las dos entradas. Vamos a poner también lo que son agujas eléctricas para darle mejor atención a los turistas. Esta es la primera entrada que la inauguramos hace unos meses, ¿verdad? Y eso le da mayor seguridad a los turistas, mayor atracción y esa es la segunda entrada que va a quedar de esa manera. Además de eso también hicimos una alianza con Unitec que en la parte de arriba de esa entrada vamos a poner una pantalla de televisión de 12 metros de largo. Ya la tenemos aquí en nuestro país, así que también vamos a disfrutar de las cosas que está haciendo nuestro gobierno en todo el país. Vamos a hacer propaganda de todas esas cosas que está haciendo nuestro gobierno en todos los puertos del país. Porque tenemos sinnúmero de proyectos en los puertos, como es el puerto de Rama, tenemos un proyecto turístico también que anda por el orden de los 3, 4 millones de dólares. Y que ya estamos proyectándolos para ver si se puede conseguir financiamiento externo. Tienes el San Juan del Sur, que también tenemos ya un proyecto que lo vas a ver ahí después, la inversión que vamos a hacer. Y la inversión que van a hacer los coreanos, que ayer recibimos una nota de ellos que van a estar aquí en 3 semanas para presentar ya la definición del proyecto que se va a desarrollar en el puerto San Juan del Sur. Permitidme hacer una necesaria pausa comercial para regresar precisamente con esos temas que quedaron en la cola de este primer bloque. Quédese con nosotros ya. Quédese con nosotros ya. Ahora sí, entremos en el asunto, Virgilio. Claro que sí, hermano. Bueno, yo creo que podemos hablar ya del puerto de Salvador Allende, lo que es la cuarta etapa. Nosotros ya estamos trabajando e invirtiendo en la mejoría de los restaurantes. Vamos a mejorar ahorita todo lo que es el lugar donde queremos hacer el centro comercial, lo que es el parque temático. Y estamos ya contratando a una persona, vamos a poner ahí 150 plantas palmeras para darle mayor atracción. Vamos a iluminar todo lo que es el lugar donde vamos a construir el hotel, el centro comercial, un área para jugar boliche. Y vamos a construir esos kioscos que hacen falta. Ya estamos finalizando la segunda entrada. Y ahorita estamos negociando con unos señores que pensamos que eso va a ser una realidad, la construcción de un hotel, que lo pensamos hacer por etapas, que la primera etapa se construyan las primeras 25 habitaciones. Habitaciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir haciendo en la medida que vayamos consiguiendo inversionistas, porque la empresa no tiene capacidad para hacer una inversión ahí de 30 millones de dólares. Ahora ya tenemos las condiciones para que los inversionistas construyan ese lugar. Ahí en la parte del codo de ese espigón, ese también ya lo vamos a hacer, ese restaurante, y en la parte del codo hay un restaurante grande donde vamos a tener ahí lo que es el piano bar. Ya también negociamos con un señor que va a hacer comida china en uno de los kioscos, ¿verdad? Ya está haciendo él ya el diseño, ya firmamos el contrato. Y uno de los sueños es tener esa marina, pues. Yo sé que lo vamos a hacer. Todo se puede hacer cuando hay voluntad, hermano. ¿Y si hiciste esto, estando debajo de la carpa? Esto va a ser una belleza, sí. Y en el monte. Sí. Estábamos en el monte ahí con los embajadores y nos decía, usted está loco, amigo. Con la lagarta huancalado. Sí. Eso. Y también vamos a presentarte lo que es la modernización del puerto de Corinto. Ya estamos, ya formalizamos tres contratos con tres instituciones, como es la empresa de supervisión externa, la empresa de auditoría externa también, y con la empresa de dragado, Yandenul. Ya se formalizaron los contratos y solo estamos esperando ya el primer desembolso con el BESIE. Eso es sobre el proyecto que nos está financiando el BESIE de 163 millones de dólares. Ahí vamos a construir todo lo que es las condiciones para dar una atención de inmediata, con mayor efectividad a los, tanto barcos mercantes como también a los cruceros. Ahí vamos a tener una terminal de cruceros, ¿verdad? Y eso, ya tenemos prácticamente el financiamiento para ejecutar esos proyectos. Esperamos que ahorita estamos esperando los desembolsos de estos primeros tres componentes y ya estamos trabajando en los términos de referencia para la compra de equipos, ¿verdad? Y para hacer lo que es la reingeniería dentro de todo lo que es el recinto, la construcción de un edificio para operaciones, para seguridad portuaria, también para las unidades de las oficinas de la Dirección General de Transporte Acuático, el Ixa, aduanas. Y ahí puedes ver vos lo que es la construcción de una terminal de granel, donde vamos a tener capacidad aproximadamente de 30 mil toneladas para almacenar productos a granel. El reforzamiento de todo lo que es el muelle, los talleres para la reparación y mantenimiento de equipos, porque vamos a comprar una cantidad de equipos, vamos a hacer una inversión de aproximadamente 45 millones de dólares solo en equipos portuarios. Vamos a tener una unidad ahí de gasolinera. Vamos a comprar los RTGs, que son los que van a ordenar todos los contenedores que estemos utilizando tanto de exportación como de importación. Y el muelle, el muelle que tiene una longitud de 610 metros, lo vamos a ampliar 20 metros hacia el mar. ¿Con qué intención? Para profundizar más el canal, para que lleguen barcos post-Panama en el futuro. Entonces, estamos preparando esas condiciones para garantizar la llegada en el futuro de barcos de mayor calado. Vamos a tener una profundidad de los canales de 16 a 17 metros. Ahorita, con este calado que se va a hacer, es prácticamente la limpieza de 1460, lo que es la profundidad. Ese va a ser el edificio de operaciones, donde vamos a tener una visibilidad de 360 grados, un sistema moderno automatizado, donde vamos a tener integradas todas las instituciones que están involucradas en las operaciones portuarias, como es la aduana, el ICSA, la Dirección General del Transporte Acuático, la empresa de puertos y otras instituciones, que también, como el Ministerio de Salud, la Fuerza Naval, que son las que garantizan la seguridad de los puertos, y la Seguridad Portuaria Nacional, que va a estar trabajando con ese equipo para darle mejor atención, mayor seguridad también a los puertos mercantes, que son de mucha importancia para Nicaragua. Me imagino, Virgilio, que esta inversión que se va a hacer en Corinto va a poner en mejor posición a Nicaragua a nivel de Centroamérica en materia de puertos. Definitivamente, nosotros tenemos uno de los mejores puertos de Centroamérica, pero no habíamos tenido esa oportunidad de invertir y modernizar nuestro puerto. Ahora, con esta inversión que nos ha actualizado nuestro compañero presidente a través del BESIE, son 163 millones que vamos a invertir para la modernización de este puerto. Esto va a tener una competitividad a nivel regional y que vamos a estar prácticamente al nivel de esos puertos centroamericanos, porque esto va a ayudar a facilitar no solamente la llegada de barcos mercantes, sino también la llegada de los turistas. Para este año tenemos planificado que van a llegar 30 cruceros, 30 cruceros al puerto de Corinto y ya van a tener una seguridad, mejor atención a la llegada del buque, porque ya vamos a tener una terminal, ya vamos a tener un parqueo exclusivo solamente para los buses, para los turistas, y ya lo tenemos planificado todo lo que vamos a hacer en inversión. Los pasajeros no van a necesitar de montarse en ninguna lancha para llegar al muelle. Como lo que estamos haciendo ahorita en Puerto San Juan del Sur, sí, ya no, pues aquí, en estas alturas siempre atracan en el muelle de carga, pero ya con esta inversión lo estamos haciendo en otro lugar para no atrasar los barcos mercantes, porque un barco mercante que se atrase 8 horas, 10 horas, pues se tiene que... ¿Es costo? Es costo de 25, 30 mil dólares. Entonces, le damos preferencia cuando llegan los cruceros, porque de acuerdo a las normas establecidas internacionales hay que atender a los cruceristas. Ya con este atracadero ya no vamos a tener problema de atraque en el momento, de acuerdo a la programación de los buques mercantes. Ahorita solo tenemos cuatro atracaderos, pero con esta inversión que vamos a hacer vamos a tener dos más, el atracadero de Graneles y el de cruceros. Ya rápidamente, vamos a tener seis cruceros. Se nos está acabando el tiempo. Seis atracaderos. Baja a ampliar los atracaderos. ¿Cuántos barcos estás atendiendo hoy si son diarios o si son semanales y cuántos después de la inversión? Ok, cada 24 horas estamos atendiendo nosotros barcos mercantes. A esta altura, nosotros en este, de enero a la fecha, hemos movilizado más de 600 mil toneladas y tenemos planificado llegar a los 5 millones de toneladas porque el año pasado movimos 4.2 millones de toneladas y el mayor rubro de exportación fue el azúcar, con 371 mil toneladas de azúcar y melaza 120 mil toneladas. Son rubros que son muy significativos y en lo que es la importación, ahorita estamos atendiendo un barco con 36 mil 300 toneladas de trigo. O sea, trabajamos las 24 horas, los barcos, los puertos nos cierran y esto nos ayuda a dinamizar lo que es el trabajo y con esta inversión que vamos a hacer, pues vamos a hacer, vamos a tener mayor capacidad, mayor productividad y a tener a los barcos mercantes en menos tiempo. Virgilio, el tiempo se nos fue volando. Y faltan 6, 6 proyectos más. Y faltan 6 proyectos más. Nos quedamos con la boca abierta. No digas. Esperando que entre tenemos que irnos. Y si presentas ahí San Juan del Sur, voy a por último. ¿Podemos presentar San Juan del Sur? Me regañan a mí. Granada. A ver si me paso. Ok, Granada. Granada, cinco minutos. No, qué va, no cortan. Aquí, aquí en Control Master son bárbaros. Bueno, te agradezco Virgilio y seguimos pendientes, pues vamos a tener que hacer otro programa la semana que viene. Sí, porque me hubiera gustado que hubieras visto ya el proyecto de Granada ya se formalizó un contrato con don Carlos Vargas que es el dueño del Hotel Granada y en el mes de abril comienza a hacer ya la primera etapa del proyecto, del plan maestro que tenemos, el proyecto de Granada. ¿Lo hacemos la semana que viene? Usted, usted manda hermano. Bueno, pues hermano, ya es un compromiso la semana que viene. Usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Si Dios así nos lo permite, nos vemos mañana. Detalles del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!